y quería arte que me contaros un poquito de este de este álbum ok bueno en verdad es un álbum que ya veníamos haciendo hace ratito no pero escribo muchas canciones simplemente cuando me toca hacer un álbum tengo que hacer alguna algunas otras ya simplemente como ya están hechas la tengo que elegir verdad bien menúcioso a la hora de elegir las canciones que queríamos llevar al público como queremos transmitir lo hicimos dentro de lo urbano hicimos varios géneros como el álbum y el álbum que es como para todo el mundo entiende todo el mundo tiene algo que escuchar ahí hay música por decirlo así que es como alternativa para personas alternativas para la gente que le gusta bailar hay otro que le gusta no sé ser un poco más de gente que gusta la canción un poco más sucia y creo que hay como para todo tipo de público y eso es lo que siempre trato de hacer con mi álbum oye y vi que por ahí hay una que de hecho se llama tic toc está increíble y tiene un propósito atrás no o sea cuál es el propósito de esta canción o de dónde surge tu idea sabemos por supuesto que la plataforma es increíble que tus hits también han sido y tienen millones y millones de vídeos en tic toc entonces no sé si tenga algo que ver con eso si surgió esta idea por ti o por parte del equipo y sí y no porque 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 te explico son mi manager y mi productor me mandó el instrumental me mandó como 40 segundos el instrumental para el eje del instrumental es un reloj entienden son artistas me entienden entonces lo primero que se me vino a la mente fue fue eso y el instrumental es como súper raro entiendes como o sea es como una mezcla de como 44 estilos diferentes dentro del instrumental y lo primero en verdad que se mira la mente fue fue como eso y bueno en ese momento también estaba sucediendo sobre la cosa sobre los challenge de mis canciones en tic toc creo que todo influyó es una plataforma que adora tus canciones aparte de todo verdad que te ha ido muy bien esto me parece genial porque justo el nombre ya sabes como con todo aunque no tenga total propósito va a ser un hit también el nombre el nombre estuve leyendo que bucle obviamente porque quieres que la gente no que hemos clavado en esto no sea pero pero quiero quiero que nos cuentes también un poquito el porqué del nombre o sea que lo que lo que lo explique estuvo a todos tus fans ok bueno un bucle me decían en ese para mí todas las personas que estaban en un bucle ya había escuchado la palabra bucle una película que había visto cuando era más jovencito y simplemente se me quedó como eso como que aunque ya había escuchado eso en la película luego las personas con la canción ok estamos en un bucle con tu música y bueno lo que lo que quería causar con este álbum es que la persona entrarán en un bucle por ahí por el otro mes ya iniciamos gracias a dios con ella y ella remix hicimos que en las personas entrarán en un bucle y ahora bueno con tic toc que es el single que viene vamos a utilizar a terminar ese ciclo que dice fue lo que la persona le gusta mucho la canción o sea la canción está a mi criterio tan súper buena súper a visto todo eso y espero que me en un bucle con el álbum así lo vamos a tener porque con tus hits pasados lo hemos tenido que o sea de por si ya estamos pegados siempre en las redes y se queda literalmente stop ya sabes como en la cabeza y la más ahí por día en realidad creo que usaste un término súper bueno porque porque es lo que estamos viviendo actualmente entonces favorece muchísimo en toda tu música más con toda la actualidad este oye cosa preguntita que podemos obviamente se viene este también este álbum nuevo estás pensando o todavía no sabes cuándo podemos ir a verte si se viene gira si está en plática podría haberte en algún concierto a todos tus fans pues que queremos ir a bailar bueno en unos días tengo que irme a europa tengo una pequeña gira en lo que es entre barcelona y madrid yo creo que ya están por están por 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 decirme si tenemos que ir a italia también a francia o sea que sería como súper cool primera vez puede cantar en europa de verdad y estoy muy ansioso por por eso no son los 8 ahorita mismo que tengo claro no había parte que europa se ha enamorado y se ha casado tanto de este género no si no europa se puede decir que entre los dos primeros europa yo creo que es el primero que ya que me consuma mucho y es extraño me entiende desde el otro lado que alguien lo que como que o sea es un logro no con artista de centroamérica se ha escuchado en europa en diferentes países y países más que no no hablan españoles como que es súper claro es increíble cosa pero mandando un saludo a mi gente el pulso top sí lo quiero la mola adoro pesado en top 20 baby